Es decir, la legislación centrada en la discapacidad prácticamente guarda silencio sobre la cuestión de la inteligencia artificial y las normas que regula la inteligencia artificial no suelen recoger en propuestas específicas de discapacidad. Por lo tanto, deberíamos construir estos puentes porque ahora es un puente débil y de restrictivo tránsito. Por lo tanto, ahí tenemos mucho trabajo por hacer.